Que no se le ponga disfraces en la medida de lo posible a los animales, ni cosas que les incomoden, tener especial precaución frente a que de pronto algún extraño, principalmente gatos, no se acerquen a gatos, no presten sus gatos a que se los puedan llevar en estas épocas. Por otro lado, tener mucho cuidado con los dulces en la calle, los chocolates son tóxicos para los perros, no les caen bien para nada los dulces de ningún tipo a los perros y gatos, pero puede que hayan dulces en las calles. Y si llega a haber algún tipo de uso de pólvora, lo cual puede asustar a los animales, pues también es importante que estemos especialmente atentos a que estén tranquilos, pero sobre todo que estén en un lugar donde producto del susto no vayan a salir corriendo y de pronto no se vayan a perder.